¡Hola, hola! ¡Esto es Helog Beauty! Este es el día número ocho del Gimme Challenge. Yo quiero que vean, por favor, mi camarógrafa. ¡Salude! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uno! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¿Te gustan los tractores? Es el mejor carro que me gusta, ¿eh? Estuvo súper cool la actividad del Gimme Challenge. Me estoy quedando sin orejas. Apoyamos. Ahorita hay un montón de actividades porque es diciembre, así que unámonos a todas estas fundaciones o simplemente amigos para hacerle la Navidad diferente a un niño.